Hoy, en Clubes del Mundo, os hablaremos del actual líder de la Ligue 1 de Inglaterra. El Blackburn Rovers tiene su sede en la ciudad de Blackburn en el condado de Lancashire. Fue fundado en 1875. Es uno de los tres clubes, que han sido a la vez un miembro fundador de la Liga de Fútbol y la Liga Premier, los otros son el Aston Villa y el Everton. En 1890 el Blackburn Rovers se trasladó a su hogar permanente en el estadio de Wood Park, con capacidad para 31.367 espectadores. Antes de la formación de la Premier League en 1992, la mayoría de los éxitos del club fueron anterior a 1930, cuando se había ganado la Liga y la Copa FA inglesa en varias ocasiones. En 1912 ganó su primero y en 1914 su segundo título de Liga. Cinco de las seis copas inglesas FA, las ganaron en el siglo XIX, y de ellas tres seguidas de 1884 a 1886. En 1928 lograron hacerse con su sexta y última copa hasta la fecha y fue su último trofeo importante durante casi 70 años. Descendió en la temporada 1965 a 66, y estuvo 26 temporadas seguidas lejos de la máxima categoría. En 1992, el Blackburn Rovers se ganó el ascenso a la nueva Premier League, un año después de haber sido tomado por Ultrapreneur local de Jack Walker, que instaló al histórico Kenny Dalglish como gerente. Blackburn Rovers fue noticia en el verano de 1992, mediante un fichaje récord de 3,5 millones de libras, por el centrocampista Alan Searer del Southampton. En 1995, se convirtió en un año histórico para el Blackburn, al lograr ser de nuevo campeones de la Premier League inglesa por tercera vez, 81 años después de su último título en conseguido en 1914. Sin embargo, en 1999 sufrió de nuevo un descenso. Logran de nuevo el ascenso en 2001. Se ha clasificado para la Copa de la UEFA cuatro veces, una vez como ganadores de Copa de la Liga en 2002. Hasta la fecha, el Blackburn Rovers es uno de los seis únicos clubes que han ganado la Premier League, junto con el Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City y Lester City. En noviembre de 2010, la empresa India VH Group compró al Blackburn por 23 millones de libras. El lema del club es Art et Labore, que significa, por la habilidad y trabajo duro en latín. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.